¡Hum! ¡Kasudomo! Demostrando que sí es uno de los humanos con mayor potencial que habíamos visto en Shumatsu no Valkyrie. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este capítulo 70. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 70 está titulado Prisión de los Dioses. Haciendo referencia a la técnica principal que utilizará Nikola Tesla en este episodio para tratar de equipararse al terrible Belzebú. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, en primera instancia se nos dan algunas frases con respecto a Belzebú y su mitología. Más específicamente llamándolo Balzebú. Esto debido a que se supone que este es un dios inusual con dos rostros. Mientras que por un lado es el dios de la fertilidad, trayendo la lluvia y la vida a todas las criaturas. Por otro lado también es el demonio de las moscas, trayendo la destrucción a la tierra. Este dato es bastante interesante, ya que podría reforzar la teoría de que realmente Belzebú tiene dos caras y no es directamente por la maldición de Satanás que es lo que conocíamos. Probablemente esta siempre ha sido la naturaleza de Belzebú y simplemente él no puede aceptar su realidad. Pero bueno, ya veremos más adelante si se nos aclara todo este misterio. Ya que ahora sí regresamos al campo de batalla donde como recordaremos, Belzebú había demostrado su absoluto poder frente a Nikola Tesla. Diciendo que él tenía un increíble ataque y una defensa casi impenetrable. Por lo que el superautómata de Nikola Tesla se había puesto de rodillas. De esta manera observamos como Heir sorprendida pregunta con respecto al bastón de Belzebú. Diciendo que por qué ese bastón tiene tanto poder. A lo que finalmente Brueghel nos aclara la situación con respecto al bastón de Belzebú. Mencionando que este es capaz de amplificar su poder, tanto en defensa como en ataque. Así es, al parecer el poder base de Belzebú es de vibraciones. Pero directamente el bastón puede amplificar a límites desconocidos su poder. Algo que es realmente interesante. Diciéndonos que mientras lo sostiene con la mano izquierda. Él es capaz de crear un escudo que puede repeler los truenos de Nikola Tesla. Mientras que por otro lado cuando lo sostiene con la mano derecha. Él es capaz de destruir la armadura creada por los dioses. Sin duda alguna esto convierte a Belzebú en uno de los personajes más rotos y completos que hemos tenido en Shumatsu. Declarándonos de esta manera que el bastón de Apomius es lo que le da esta capacidad. Algo que me llama la atención es que alguna vez vimos a Hades portando este bastón. Por lo que existe la posibilidad de que realmente aquel que le cedió el bastón a Belzebú sea el propio Hades. Demostrando en un futuro la relación que podrían tener estos dos personajes. Ya que en un principio creí que Belzebú solo tomó el bastón en honor a Hades. Pero al parecer esta es una de sus armas principales. Pero bueno continuando con el análisis. Observamos como Brújil nos explica que Belzebú tiene diferentes características de su poder en cada mano. Y esto directamente está conectado con su naturaleza. Es decir lo que ya comentamos anteriormente. Mientras por un lado es dios de la fertilidad. Por otro lado también es dios de la destrucción. Por lo que esa misma característica es lo que le permite tener dos poderes diferentes en brazos separados. Aumentando tanto su capacidad defensiva como su capacidad ofensiva. Algo bastante interesante. De esta manera terminamos la explicación de Belzebú. Diciéndonos que él es el dios con el escudo más fuerte y con la espada más poderosa. Algo que es una completa locura. De esta manera ahora si finalmente vemos a Nikola Tesla. El cual como recordaremos está gravemente herido. Además de que su armadura se ve visiblemente dañada. Por lo que observamos como en un principio pareciera que él está preocupado por la situación. Pero posteriormente nos damos cuenta de la realidad. Y es que a pesar del daño recibido por Nikola Tesla. Este está sorprendido y feliz. Diciendo que el poder de Belzebú es fantástico. Dándose cuenta muy rápidamente de que al parecer es el bastón el que ha multiplicado su poder. De esta manera observamos como los compañeros científicos de Nikola Tesla. Dicen que ese es un mal hábito de Tesla. El cual siempre se encuentra investigando. Sin importar la situación en la que esté. Como en este momento que estaba a punto de morir. La verdad es que no le importa mucho. Y lo que realmente quiere es resolver el misterio del poder de Belzebú. De esta manera observamos como Nikola Tesla camina hacia Belzebú. Preguntándole a este que como es que funciona el bastón. Y si puede sostenerlo por un momento para así realizar una pequeña investigación. De esta manera observamos que Belzebú no se anda con tonterías. Y le dice directamente a Nikola Tesla que lo siente. Pero que no está interesado en seguir perdiendo el tiempo con él. De hecho algo que debo resaltar en este punto. Es que esta cualidad de Tesla. De querer investigarlo todo. Podría ser una característica común con el mismísimo Belzebú. Ya que sabemos que él de cierta manera también le encanta la investigación. Y hacer experimentos. Obviamente creo que lo hace para encontrar su muerte. Pero a pesar de eso supongo que con tantos años de investigación y experimentación. Belzebú ya debe haber encontrado el gusto a todo esto. Por lo que esta actitud de Nikola Tesla. Podría ser uno de los primeros pasos. Para establecer una relación más profunda entre ambos peleadores. Pero bueno continuando con la situación. Observamos que por el momento Belzebú no está dispuesto a seguir jugando con Nikola Tesla. Y le dice directamente. Tú no puedes matarme. De esta forma observamos la respuesta con confianza de Nikola Tesla. Ya que dice que Dios es bastante arrogante. Y que es probable que el presente sea suyo. Pero le dice el futuro es nuestro. Explicando de esta manera que la humanidad siempre busca ir hacia el futuro. Y descifrar todos los misterios que se pongan enfrente. De esta manera terminando con una frase que deja completamente sorprendido a Belzebú. Ya que dice el momento ha llegado finalmente está lleno. Es en este punto donde Belzebú finalmente se percata que el cielo se está llenando de nubes y electricidad. Pero obviamente como Nikola Tesla lo mencionó ya es demasiado tarde para reaccionar. Es de esta forma cuando observamos que la energía en Tesla comienza a aumentar. Y este dice déjame mostrarte la evolución y el verdadero valor de la humanidad. Juntando sus brazos y formando una especie de infinito con ellos. Produciendo de esta forma una cantidad de energía realmente inmensa. Para posteriormente extenderla a lo largo del campo de batalla. Formando de esta manera una enorme jaula de electricidad. Y diciéndole a Belzebú bienvenido a Gematria Sound. Es decir la prisión de los dioses. La verdad es que esta escena fue brutalmente tremenda. Sin lugar a dudas Nikola Tesla demostró su enorme capacidad. Obviamente ante esta situación la mayoría del público ha quedado completamente sorprendido por lo ocurrido. Diciendo que esta jaula es extremadamente brillante. Además de preguntarse que es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Al grado de que el mismísimo Heimdall no tiene ni idea de lo que está pasando. Incluso la misma Heir pregunta si esto simplemente es una ilusión óptica. Pero Brüji la aclara que no. Que esto es totalmente real. Para después mostrarnos otra cosa que es realmente sorprendente. Y esto es que Nikola Tesla se encuentra flotando en el campo de batalla. De esta manera observamos como todo el grupo científico que sigue a Nikola Tesla comienza a llorar de la emoción y la felicidad. Diciendo que la ciencia de Nikola Tesla es simplemente hermosa. En ese momento observamos como Belzebú se pregunta con respecto a la prisión sin saber realmente lo que está ocurriendo supongo. La verdad es que es bastante interesante que al ser el señor de las moscas Nikola Tesla haya creado una jaula eléctrica. Es bastante genial la actitud de Tesla realizando una de las tantas maneras para asesinar a una mosca. Pero bueno regresando con Nikola Tesla y sus frases épicas. En este punto dice que en este mundo de 9.63 metros cuadrados tú no eres Dios yo lo soy. Terminando de esta manera el episodio. Y demostrándonos que al parecer en este mundo creado por el propio Tesla él es Dios. Él tiene todas las capacidades y él es un ser supremo al contrario del mismo Belzebú. La verdad es que esta afirmación por parte de Nikola Tesla es sencillamente impresionante. Ya que a pesar de que todos creímos que se encontraba en desventaja y que probablemente el final se acercaba. Las cosas no están ni cerca de terminar. Ya que Tesla gracias al poder de la ciencia puede convertirse en un Dios del campo de batalla. La verdad es que sin duda alguna esto es increíble. Algo que comenté en el video anterior es que respectivamente los números 3, 6 y 9 son bastante importantes para Nikola Tesla. Ya que él tiene una de las frases más imponentes al hablar al respecto de esto. Diciendo si tú supieras la magnificencia de los 3, 6 y 9 entonces tendrías la clave del universo. La verdad es que esta frase es bastante importante y honestamente me sorprende que se haya hecho la referencia en este combate. Ya que si básicamente gracias a la creación de esta jaula con medidas exactas Tesla puede convertirse en un Dios al menos en este campo de batalla. Lo cual es una completa locura. Pero claramente en el próximo capítulo ya estaremos viendo cuál es el potencial de Tesla en esta jaula eléctrica. Ya en capítulos pasados se nos mostró el potencial de Belzebú y en este se nos deja bastante en claro. Es decir, él puede multiplicar su poder, no sabemos si esta multiplicación tendrá algún límite. Pero parece que de cualquier forma su capacidad es realmente impresionante. Y a pesar de esto una de las frases con las que me quedo del episodio es Tal vez el presente sea tuyo pero el futuro es nuestro. Y esto demuestra la capacidad evolutiva de Nikola Tesla y de la humanidad. Es decir que a pesar de los problemas a los que te enfrentes en este punto. Con determinación y ciencia puedes superarlos. La verdad es que Nikola Tesla sin lugar a dudas se ha convertido en mi personaje favorito en este momento. Y seré Team Tesla hasta el final. Pero bueno de esta manera terminamos este capítulo 70. Recuerden que falta uno más y cuando lo tengamos disponible estaré trayendo la review. Así que déjenme sus opiniones y teorías con respecto a este episodio. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Misael Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.